Les voy a explicar cómo hacer o cómo completar la misión diaria de los tragos de experiencia para obtener el emblema de uniforme, muy sencillo, vamos primero a mejorar a ver si tenemos tragos entonces le damos acá donde dice nivel, no tengo ningún tipo de trago, entonces vamos a retroceder retroceder, vamos a comprarlo en la sesión de tienda, pongámosle que no tenemos ningún tipo de moneda entonces vamos a hacer un intercambio de 40 rayitos por 30 mil monedas perfecto, hacemos el intercambio, muy bien luego de haber hecho el intercambio y haber obtenido las 30 mil monedas le vamos a dar donde dice objeto y vamos a comprar el trago de experiencia normal por 10 el más económico, le damos ok, perfecto, ya tenemos los 10 traguitos solo vamos a necesitar 5, le damos ok, le damos la parte de arriba, retroceder retroceder, nos vamos a mejorar, vamos a seleccionar a cualquier jugador no necesariamente tiene que ser valder, puede ser cualquier jugador, pongamos que sea Ragnar le colocamos acá, 5 traguitos nada más perfecto, ya se la aplicamos, le damos cerrar, le damos retroceder vamos a donde dice las misiones y ahora se nos desbloqueó la misión diaria de crecimiento de experiencia usa 5 tragos de experiencia a cambio de un emblema de logo así de sencillo se logra esta misión hasta luego